Héctor el Bambino presenta a mi nueva alma letal, directamente desde el Salón de la Fama, Nuestro, Yomó. Yomó, dale, que tú sabes de eso, déjale caer con el pie, de la ley, güey, cómo hacer por el expreso, déjale caer con el pie, dale, pa' que le revienten los sesos, déjale caer con el pie, pa' los enemigos propios pa' la gala, beso, déjale caer con el pie, por eso es que tú me expreso, tú me conceso, me con tu el peso, y eso te activa, te pone agresiva, No, no te coge, te jale y te tira, de tu partiquete, yomó, sabe de eso, tú tienes un queso, pa' hacer cuenta que yo tengo un hombre, de que le meten con todo el peso, por eso, déjale caer con el pie, de la ley, güey, cómo hacer por el expreso, déjale caer con el pie, dale, pa' que le revienten los sesos, déjale caer con el pie, pa' los enemigos propios pa' la gala, beso, déjale caer con el pie, 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 ya que saquen eso con mi jaca yo lo beso, yo respeto eso hasta que le faltan los huesos, ya que se nos pide cuando ponen los interesos a huesos, ojo que los voy a probar la hueso, dándole pasaje sin regreso, le doy pa' ti queso, aunque me bote la llave preso, yomó, déjale caer con el pie, yomó, dale, que tú sabes de eso, déjale caer con el pie, de la ley, güey, cómo hacer por el expreso, déjale caer con el pie, dale, pa' que le revienten los sesos, déjale caer con el pie, pa' los enemigos probes pa' la gata beso, déjale caer con el pie, 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 pa' que la gata mueva la cola, no me rompe chola, no te huela y huela, tú eres repulera, tú misma te matas sola, tú eres una suicida, tú misma te echala sola, tú eres controlado, y pa' que sacándola volando, que te halló cochequilla, tú hiciste en el gloria, vete esta mona, tú no eres tan bravo con la, pa' que me hiciste la lona, tú no puedes ser de goma, vete esta mona, tú no eres tan bravo con la, pa' que me hiciste la lona, tú no puedes ser de goma, déjale caer con el pie, déjale caer con el pie, déjale caer con el pie, esta noche es de travesura, esta noche es de travesura, te voy a devorar en la noche oscura, esta noche es de travesura, tú estás tocando mi calentura, esta noche es de travesura, y te voy a devorar en mi cuartidura, esta noche es de travesura. Dímelo que vas a hacer, si me hago dueño de tu piel, si por la noche te hago enloquecer, dímelo que vas a hacer, dímelo que vas a hacer, si me hago dueño de tu piel, si por la noche te hago enloquecer, dímelo que vas a hacer. Dale mami, me toca pago el switch, roque 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 pa' mis hijos en tu piel, dígame bingy, pa' mi esto es lo bingy, mucha culia era pa' que muertes no te voy a parar trinche, no por caballo yo bien piche, no me te cabras a la patiche, y si te me focas nos vamos a switch, sáquete la disco a la que nos p*** y a zaroso, te toca hasta que llegó el mafoso, lunes te la cuarta pero yo no vendo gozo, porque tengo como dicen que soy un mafioso, como yo no tienen ya tu sabe estás celoso, tu refleja el mambo que llegó el más poderoso, nadie saca a votos que lo tiene a todos curiosos, si las gamas bailan y la pista fabuloso, dígame muchachos que yo no seré toroso, y quien más payatero que nosotros, esta noche es mi travesura, esta noche es mi travesura, te voy a demorar en la noche oscura, esta noche es mi travesura, tu estás tocando mi calentura, esta noche es mi travesura, y quien te va a demorar en la noche oscura, esta noche es mi travesura, báilalo a zaroso, que estos gatas que llegó el más pozo, lunes te la cuarta pero yo no vendo gozo, porque tengo como dicen que soy un mafioso, como yo no tienen ya tu sabe estás celoso, tu refleja el mambo que llegó el más poderoso, nadie saca a votos que lo tiene a todos curiosos, si las gatas bailan y la pista fabuloso, dígame muchachos que yo no seré toroso, si me hago duerme de tu piel, si por la noche te hago enloquecer, dímelo que vas a hacer, dímelo que vas a hacer, si me hago duerme de tu piel, si por la noche te hago enloquecer, dímelo que vas a hacer, no es normal no, y cada lágrima que brota de su mirada perdida, no, no, no es normal, y el silencio del ataque le duele cada herida, y tengo el presentimiento, de que llora por dentro, y esta sufriendo, vive sufriendo, Dime si tu andas sola, o dime si has muerto lo que, dime si has podido borrar, el dolor tatuado en tu piel, Dime cuando vas a llorar, cuando vas a sufrir a por él, si el no te da amor, porque aguantando mas en cada golpe que te da la vida se te va, una noche mas que no me sorris, otra noche que la paso hablando solo, un día el que me acompaña comando las horas, de la vida que se va como se me fue todo, porque contigo siempre fue la vida, porque contigo siempre fue el aliento, porque el demonio es mucha esta perdida, como le hago con este sentimiento, Dime si tu andas sola, o dime si has muerto lo que, dime si has podido borrar, el dolor tatuado en tu piel, Dime cuando vas a llorar, cuando vas a sufrir a por él, si el no te da amor, porque aguantando mas en cada golpe que te da la vida se te va, porque contigo siempre fue la vida, porque contigo siempre fue el aliento, porque el demonio es mi tristeza perdida, como le hago con este sentimiento, porque contigo siempre fue la vida, porque contigo siempre fue el aliento, porque el demonio es mi tristeza perdida, como le hago con este sentimiento, Dime si tu andas sola, o dime si has muerto lo que, dime si has podido borrar, el dolor tatuado en tu piel, Dime cuando vas a llorar, cuando vas a sufrir a por él, si el no te da amor, porque aguantando mas en cada golpe que te da la vida se te va, Hector y Tito, Lulito y Noriega, con mas flow Y a tu miranda con la mía tan saciéndose, tu piel rozando con mi piel y zonfocándose, y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, robofándote, y a tu miranda con la mía tan saciéndose, tu piel rozando con mi piel y zonfocándose, y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, robofándote, Baila Morena, Baila Morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas, Baila Morena, Baila Morena, dale Morena, vamonos a Fuegote, Baila Morena, Baila Morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena, Baila morena, baila morena Dale moreno que nos suma a fuego Morena dale con tu técnica que yo tengo tu táctica Dale bote la sexta la automática No soy tu tante mami, dale mi lunática Dale morena que tu bares mi psicótica Morena ya le puso tu signo vital Pa' que volteaste con lo anormale Si estás buscando que el moreno te acordale Y ya tu sabes, dale, bota Dale morena, te busca el bote Dale moreno que nos suma a fuego Que muchos no creen estos zapotes Dale bambino, dale a fuego Dale morena que el sudor se te note Dale moreno que nos suma a fuego Costela que seguille a cocorote A donde lo pillemos nos vamos a fuego Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas Baila morena, baila morena Dale morena, vamonos a fuego Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas Baila morena, baila morena Dale moreno que nos suma a fuego Dale moreno, dale moreno, dale moreno No pares moreno, dale moreno, dale moreno Dale moreno que nos fuimos a fuego Dale moreno, dale moreno, dale moreno No pares moreno, dale moreno, dale moreno Dale moreno que nos fuimos a fuego Te a tu miranda con la mía tan saciéndose Tu piel rasando con mi piel y sonbocándose Y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote Y a tu miranda con la mía transaciéndose, tus pies rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote Tú, mirando mis ojos siempre y yo, velando que tú te sueltes Y sé que tú no vas a llegar lejos, que va a pasar si no tenemos miedo Tú, mirando mis ojos siempre y yo, velando que tú te sueltes Y sé que tú no vas a llegar lejos, que va a pasar si no tenemos miedo Dale, vamos a matarnos en la raya, combo, vamos a matarnos en la raya, perra Vamos a matarnos en la raya, perro, para arriba, para arriba, para arriba Dale, vamos a matarnos en la raya, combo, vamos a matarnos en la raya, perra Vamos a matarnos en la raya, perro, para arriba, para arriba, para arriba La gata, le di pa' quemarnos pa' la pata, mulata, esta noche si no gano el pata Trasta, mono feo, no hables tanta lata, hoy voy a hacer tu fe con la pulata Vamos gata sasta, el rojo discoteca es que nos mata, no me roje si no tienes plata Pa' tú eres mi chata, quieto, van alante, catarata, yo campeo y el bote lo mata Dale, perra, susúrrala a los oídos y dile, nacariles, dale, perro, que yo soy de aquiles Dale, perra, susúrrala a los oídos y dile, perro guaya, vamos a matarnos en la raya, gata guaya 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 Tú, mirando mis ojos siempre y yo, mirando que tú me suelta y sé Que tú no vas a llegar lejos, que va a pasar si no tenemos miedo Tú, mirando mis ojos siempre y yo, mirando que tú me suelta y sé Esto no va a llegar lejos, ¿qué va a pasar si no tenemos miedo? Vamos a matarnos en la calle, vamos a matarnos en la calle, vamos a matarnos en la calle En el caserío se me ha enseñado, a no temerle al cariño cortado Anda por la orillita redichambiao, y placa-ta, placa-ta, déjalo tirado Cuidado con los presta, empacado, el arato está asegurado Los capos, aplastar tu carrera sería fácil, no te comprometas Los capos, la usas y la enseñas y corre con la cuenta Los capos, aplastar tu carrera sería fácil, no te comprometas Los capos, la usas y la enseñas y corre con la cuenta Siendo hace tiempo la voz universal, no se me subió el talón Pero acepto, estoy en proceso y dispuesto a cargar con el peso Lo veo de lejos y creo que está maquillado como un falso fronteo y me atrevo Porque estoy en proceso de una gran evolución, no de lanzarme en el tiempo Escuchame papo, que vuela manza guapo, explota sapo y boquetrapo Cambumbo, recio pegador como el chapo y no se salva nadie cuando los atrapo Los aplasto mientras un litro destapo, duro como caña y dulce como guarapo Tu eva está loca por soltar el mapo y montarse en la tronca con los capos DJ Young White Bear Sigan fronteando con los capos Más en un y como roncante guapo Juntos son malos y solo son bien Mato raperos de papelos es barato Y ando con Matthew Tombo y no de noventa y nueve Rebelde y jef, ganas de meñeto White Bear Cuidado no se las cortes Falso movimiento y hay que escorde Ando con los capos White Bear Con las pilas puertas duracer Con el cano la nivel Endemoniado el contujel Salud dinero y una mujer Supuestamente el mundo se acababa ayer Pero no me di de cuenta porque estaba contando chavos en el motel La jeva quería meter cuando la gente ya no me quiera ver Un millón enterado en el patio de casa para poder resolver Me dicen, me dicen, me dicen Que le encanta la cata y que nos protege Pero no, ya intentamos Ando guillao, guillao, guillao Una melodía perfecta Todavía no me ha pagado Veo, si me chequea, chequeo Yo no le tengo a nadie A un de vaquero Son jardineros Date tranquilo, quédate a tu lao Hello, ¿qué tal? Llegó el psycho alborotar, no tal Dime que puedes pasear Si me tiras de turo ¿En qué caso es que vas a penetrar? De debajo del canaco está el chacal Cazando fantasma, intención letal Le digan a tu hongo Que llevo el criminal De los pájaros blanco los chavos Juntos con los famositos Me estoy comiendo como Pablo Escobal Dexter, Mister Green Capella que estoy a los capos A los al capo Tiro el peinón Y nos metamos mucho en sexo Guillao de sapo y no llegan ni a buzarapos Le damos caliente, caliente Y lo matamos, la ganamos y celebramos Vembo, vacilamos mujeres Llegamos a la disco y nos la perdiamos Live Music ¿Dónde están todos mis soldados? Aquí van las esquinas, se están aportados 24-7 al pago ¿Y tú te crees que relajo? Aquí se muere gente buena Ahí se muere gente malo Yo voy directo para el grano Quiero el dinero en las manos Va a ser la regla de la calle Ya tú sabes, mi hermano Un capo no abuso, un capo Deja a ser respetado Humildemente te explico Es que esta gente no sabe con quién Ellos se han metido en pan en un río Obedecen las leyes de calle Salen pa' el río Llenaron el mar Estos son los capos Haciendo el chant Gente real Vuelta de los canteres No ha de que yo me alter Y en tibia la manada animal Le baile malo Todo lo mío Salga a pasear Pa' y no saben na' Y se durmieron conmigo Subestimaron lo mío Hasta el río Pa' Joey Esta cita Con el higüe 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 Cuidado Buscando Acellando Como el zorro Pa' la cara Sin cuerpo Y rompete Y se le salen los chorros Saluda Y hasta me mamá Nosotros te arreglamos Y aceptamos los chorros Y pa' la cara Pa' la cara Sin cuerpo Y rompete Y rompete Y rompete Y se le salen los chorros Saluda Y hasta me mamá Nosotros te arreglamos Complastar tus carreras En el día Pase donde te comprometa Nos vamos La ucce así De señor Y corre con la cuenta Hay rumor de guerra y de funeral Comentan que a mi se me acerca el final Rumores que hay Por unos que llevan Y por otros que traen Hay rumor de guerra y de funeral Comentan que a mi se me acerca el final Rumores que hay, por unos que llevan y por otros que traen Que yo estoy ready pa' ti, tú sabes quién yo soy Blam, 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 yo le doy Que yo estoy ready pa' ti, tú sabes quién yo soy Blam, 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 blam Te vuelvo a trote, pa' formar un tremendo de pelote Un pie al bote, van a terminar usando cote Trote, no le pongo el H en el bigote Relax, le estás meando fuera el pote Uy, ahora me ronca del malo que yo te hice Tú eres tremendo soplandote Tírate, que de balas tengo un lote, Sancho Panza Tu jefe sigue siendo Don Quixote Que ni se te ocurra, va picando con la burra Loco por darte una zurra, como susurra Y te voy a sacar la churra Rumores que hay, rey de funeral Comentan que a mí se me acerca el final Rumores que hay, por unos que llevan y por otros que traen Hay rumor de guerra y de vulnera Comentan que a mí se me acerca el final Rumores que hay, por unos que llevan y por otros que traen ¿Cuál es tu gaga la de chícola? Uy, ahora me ronca del malo que llevan y por otros que traen Hay rumor de guerra y de vulnera Comentan que a mí se me acerca el final ¡Es todo el fútbol! Triflame Que ni se me acerca el final Rumores que hay, por unos que llevan y por otros que traen Si pueden soportar el trabajo, oíme. Pues adivinen quién está de vuelta. No me. Oh, no. Oh, no. El impacto de la combi del Fadi y el tiempo es algo que, la mamita que un camión del agua el falco. Como yo estoy en la calle, en esta tu saga me cargo. Después juega vivo pa' que vaya a afrocharlo. Rejuntaron los hermanos, el terror de los federales. Se conectaron los residenciales. El área metro y Ponce, el Fader y Tempo. Miren, busca el monte, se juntaron los más florentos. Porque estos dos te obligan a misionar. A abrir el sunroof, a bajar el cristal. A mirar mal con actitud, porque el ritmo es sanguinal. Porque esto es cosa nuestra de bar. Aquí no hay miedo, porque somos los que hacemos que lleven. Así que reconoce que no pueden con el combo 70. Más con los de azul estamos hablando de 140. En Canadá contra un Tuna me intenta. A ver si con la furia de la corriente te encuentran. Imaginen que yo salga y me vean con Héctor. Que van a pensar que ahora sí que se jodió esto. Porque van a venir a la muerte de Philly Bacon. Así que coja por los días pa' que andamos molestos. Pueden pensar mil cosas, pero algo si es cierto. Que el controlo tiene tiempo y Héctor. En el amor está llena cuando se juntaron. Y no se porque los del gobierno se asustaron. Y hasta los celulares nos interceptaron. Y esto fue lo que nos grabaron. No, no, man. Así que corran por su vida y conmigo no se vuelvan. Esto no tiene fin. Estamos en guerra, recuerda. Que lo peor se apesina pronóstico desastre como Catrina. Ustedes no intimidan ni en cuanto al costo. Estoy subiendo precios como gasolina. Y esto no tiene fin, recuerda. Estamos en guerra y cuando y guerra esto ni quien lo resuelva. Ustedes quieren ser que aún yo duermo en mi celda. Pero tan pronto salga pa' encontrarlo por el rastro de la línea en mi vida. Mierda va a hacerte cuando la ONU se reúna. Con los del sol y la familia se aúna. Están sacando pecho, tienen paqueo sorprendente. Porque contra nosotros necesitan más gente al no ser. Es que aranguillarse de suicidio y quedarse el mismo día de mi salida. No me como los nombres, ni le tengo miedo al hombre. Ni que quiera guerra que lo diga. Dame el letro, Tempo. Tú le metas un hueso. Tempo. Quédale caer todo el peso. Pa' aceptar sintiendo como te escalpo el peine. Como yo no habito un rey que reine. En este género no habrá ni hubo quien gobierne. Como yo lo hace a los viernes. ¡Héctor! Tempo. Saca tu metal y alumbra pa' ver si tumban. Que los delirios cavarán sus tumbas. Compara cuál es la combinación más explosiva. Que te hiciste escuchar el ruido de las balas. Desde los noventa no hubo una tan atrevida. Calverio retumbara y que así la montara. Uno desde adentro y el otro de la avenida. ¿Cómo lo hicieron? No preguntes nada. Solo corran por su vida y conmigo no se duerman. Estamos en guerra recuerda. Donde nos cojamos vamos descabronando. Y donde nos peor vamos descabronando. Y donde nos peor tenemos que bajarnos. Sácala, dale, úsala, no le tengas miedo Si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos Sácala, dale, úsala, no le tengas miedo Si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos Dale esa mi cambie, que mi perro tiene cambie Si le da calambre, el héroe se lo llame Ustedes no son bravos, llorrajo melones con el cabo Dírenme el café, que yo sigo haciendo yo te pude un lego Ustedes toqueriando su marruecos, papi para la yola no hay calecos Y estos wejoles, o te sacamos guacamoles Cien con las pistoles, cien con los de gargoles No le controles, o te vacío tu espectoles O los que arrancaron terminaron palacoles Viste como estos calos de molesto, toditos roncan Y ninguno puede con la mole Sácala, dale, úsala, no le tengas miedo Y el héroe se lo llame 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 El héroe se lo llame Y 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 el héroe se lo llame